Ni un solo milagro más, Martín. ¿Entendió? ¡Ni un solo milagro más! Tiene que atenerse a las órdenes del prior. Confiese, Martín. Es practicante de la depravada profesión de la brujería. Atravesa puertas y paredes. Prepara filtros y encantamientos. Invoca demonios a través de los paganos dioses de su raza. Debo prohibirle una vez más que no siga... ...milagreando, Martín. Debe pedir perdón a Dios. Porque es a él una ofendida. Ni un milagro más, Martín. Ni un milagro más. Porque se arrodilla. Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Por Latina. Siempre más.